¡No me amas! ¡Qué hermoso! ¿Cómo se vino a echar ahí junto al otro? Es muy difícil. El macho es el que está allá. ¿Ve? ¡Guau! El que está echado acá. Es aquel que está bien dormido. Estos son... Todas hembras. ¡Ay! Ahora sí puedo decir que estuve en África. Porque siempre me echaban carrilla. Dos años en Kenia no viste un león, chelo. Ya está 22, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Uno, dos, tres. Es muy difícil encontrar una manada. Sí, como esta. ¿Cuál es el otro macho? Este que está acá. Por este este es uno. No, estas son leonas todas. A ver, estará allá. Los leones, los machos tienen... ¿Cómo se llaman? ¿Te quiero comer el frente? Claro. Tienen una... Que tienen muchas, muchas leonas. Sí. ¡Ay! ¡Qué pecho! Oye, y es... Tienen mucho, pero en su cuello. ¡Ah, melena! Sí, melena. La melena. Es este que está aquí. Por eso, es que él decía que había dos. Yo nada más veo un león macho. No, nada más es uno. Este es el grupo. Oye, ellos pueden estar cerca del ser humano. Oye, ¿y no nos podemos hacer como está aquí el carro para ver bien el león de frente? Oye, ¿no? ¡No nos podemos hacer como está aquí el chino. ¡No nos podemos hacer como está aquí el chino. ¡Vamos, ¡no nos podemos hacer como está aquí el chino de la chino de la chino! ¡Vamos! Gracias.